¿Qué tal amigos? Les habla Roy Morales, estudiante de la carrera de perito agrónomo de la Escuela de Formación Agrícola de San Marcos. Nos encontramos acá en las aguas de la laguna de Concepción Tutuapa del departamento de San Marcos donde haremos un recorrido de este bello paisaje. Un lugar muy turístico y conocido por personas acá la cual es un hermoso paisaje sin embargo el medio ambiente está contaminado y las aguas están muy sucias la cual es provocada por la irresponsabilidad de cada persona que visita este bonito lugar. Como pueden observar encontramos unas botellas de cervezas y encontramos una pelota también encontramos lo que son botellas desechables y también como lo es basura orgánica como son las hojas de tamales como pueden ver las cáscaras de bananos, bolsitas de golosinas, vasos desechables, el mecate, las tapitas verdad, todo un lugar muy contaminado. Estamos acá observando la laguna ¿verdad? Como pueden observar pues no se puede ver la zona en los alrededores sino también dentro del agua lo que encontramos la basura y por eso pues el agua está pues muy sucia verdad. También pues quería centralizar un poco sobre el tema del agua verdad ya que pues para nosotros como seres humanos es muy importante el agua. hablando del agua, el agua es un recurso muy vital para nosotros como los seres humanos y es necesario que nosotros como seres humanos cuidemos el agua. Actualmente el agua está disminuyendo debido a mucha contaminación y al uso excesivo del agua tanto para nuestro uso, para el uso de las plantas, para el uso de los animales. Porque el planeta está constituido en un 100% del agua, el 97% del planeta, del agua en el planeta es agua salada la cual son el agua de los mares ¿verdad? y el 3% del agua es agua dulce la cual nosotros podemos consumir pero de ese 3% está también el agua de los glaciares lo que es el hielo ¿verdad? invitamos a todas las personas tanto del área rural como del área urbana a que hagan un buen uso de nuestro vital líquido. Nuestro vital líquido está aumentando de precio y esto es debido a la escasez del mismo factor. Sabemos muy bien que Dios creó nuestro vital líquido para nuestro uso ¿verdad? pensando en nosotros los seres humanos, en los animales, en las plantas ¿verdad? y nosotros desaprovechamos ese vital líquido ¿verdad? así que los insto a todos a que podamos cuidar ese líquido, a que podamos hacer un buen uso de este líquido para que nuestras futuras generaciones no sufran por este líquido ¿verdad? ya que pues el valor económico es muy alto y no solo ya depende del valor económico sino también del uso que se le dé. Entonces los insto a todos para que podamos cuidar el agua para que desde nuestras casas no prendamos el grifo nada más por querer ¿verdad? sino que lo cuidemos y que gastemos lo que es necesario ¿verdad? Para todos ¿verdad? no contaminemos nuestro ambiente, las aguas, los ríos, los mares, las lagunas ¿verdad? porque esto afecta mucho para nuestro uso ¿verdad? Para todos ¿verdad?